Bueno, llevando adelante un hecho muy importante, un sueño más que llevamos juntos en cumplir la palabra. Hoy llevamos adelante la entrega de adjudicaciones de loteos con servicios, algo que la municipalidad hace mucho tiempo necesitaba para una ciudad moderna, planificativa, inclusiva y participativa. Así que nosotros estamos muy emocionados, junto a Omar, trabajando en equipo, sin grietas, en lo que es un desarrollo urbanístico histórico en la ciudad de Neuquén. Hoy comenzamos con esta entrega y en cada familia era una emoción, era llevar adelante el antes y el después de una situación de un asentamiento que regularizamos y que hoy tenemos un desarrollo urbanístico de lotes con servicios, con cloacas, con luz, con agua, con gas y con cordón cuneta. Y nos permite visualizar la gran capital de la Patagonia y del país. Una capital que es la que más crece, la capital que más se desarrolla y la capital más joven del país. Y vuelvo a decir, cuando me presenté como candidato a intendente, presenté una plataforma de gobierno y hoy podemos decir a un año y ocho meses y aún con pandemia, esta situación difícil que todos transitamos, palabra cumplida. Palabra cumplida en el boleto estudiantil gratuito, palabra cumplida en la entrega de lotes con servicios y en la emoción de cada una de las familias que ve plasmada esta oportunidad o esta situación o necesidad que tenemos todos en nuestra vida. Que las dos prioridades más importantes son tener trabajo y tener vivienda. Y hoy en la ciudad de Neuquén comenzamos a desarrollar con nuestra herramienta del Instituto Urbanismo y Hábitat. Esta herramienta que la pusimos como prioridad de gestión y que hoy da los primeros resultados en tan poco tiempo.